Nada mejor para alegrar el día que un delicioso helado, y hoy te voy a enseñar una receta maravillosa que rinde mucho, un helado de aguacate. Para empezar, voy a coger una unidad grande de aguacate o, si lo prefieres, dos unidades pequeñas de aguacate. Voy a empezar a pelar y pelar toda la pulpa poniéndola en un bol. Como podéis ver en el vídeo, voy a disfrutar mucho de todo el aguacate, excepto de la cáscara. Retiramos todo y lo ponemos en el bol. No hay ningún secreto, amigos. Ahora, voy a mover todo a una licuadora. Luego agrego un cartón de 395 gramos de leche condensada. Raspe bien el recipiente para que no haya desperdicio. Ahora, agrego una caja de crema espesa, equivalente a 200 gramos. Esta receta es maravillosa y la crema agria ayudará a que no sea tan dulce. Ya tapo la licuadora y licuo todo muy bien. El objetivo es que se convierta en una masa muy homogénea. Mira cómo está quedando una masa preciosa, con mucho color. Es una receta espléndida, y seguro que no te arrepentirás de haberla preparado. Ahora, agreguemos 3 cucharadas de leche en polvo. Hace toda la diferencia, porque el sabor es maravilloso. La leche en polvo es prácticamente lo que dará el toque dulce de nuestra receta, aunque el aguacate también deja un sabor fuerte y delicioso. Si te gusta el aguacate, este es el helado para ti. Y otra cosa que ni siquiera comenté, cuánto rinde esta receta. Son prácticamente de 3 a 4 litros, es decir, 2 botes de helado de 2 litros. Es maravilloso. Batiremos todo muy bien para que la masa quede perfecta. Ahora, vamos a poner todo dentro de una batidora de pie, ya que vamos a batir hasta duplicar el volumen de nuestro helado. En este punto, agrego una cucharada de emulsionante para helado, que puedes encontrar en cualquier mercado o tienda de dulces. Es realmente muy barato y fácil de encontrar. El emulsionante hará que el helado adquiera el volumen y la textura correctos. Y ahora solo golpea. Batiremos durante aproximadamente 5 a 10 minutos. Mientras tanto, comenta desde qué ciudad estás viendo. Es muy importante saber hasta dónde han llegado nuestros ingresos, quien sabe, quizás te mande un abrazo en el próximo vídeo. ¿A quién en tu casa le gusta más el helado? Aquí en casa soy yo, no voy a mentir, me encantan los helados. Ahora, transfiera todo a tarrinas de helado. Mira cómo resultó la consistencia. Producirá prácticamente dos macetas enteras. Chicos, esta receta es maravillosa. Vale mucho la pena prepararlo. Con la ayuda de una espátula, mezclamos bien para que todo quede homogéneo. Ahora, mételo en el congelador durante 6 horas. Mira qué receta tan espléndida. Es realmente maravilloso. Un helado increíble que vale la pena preparar. Te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Chicos, realmente no creo que haya comido nunca un helado casero tan delicioso como este. Realmente vale la pena prepararlo. Eso es todo. Mantente atento.